No se agrada que haya decidido construir su casino en nuestro muelle Ah, nunca olvido mis plácidos días de niño en este muelle Ay, maldito Amo Bairns, no siga Ay, ay, ay mis piernas, perdón Amo ¿Quién verá por mis hijos? Ay, ay Oh, ¿de qué me estaba riendo? Oh, sí, del obrero inválido Ha, 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 ha